Es una relación prolífica y estratégica, prolífica por la cantidad de obras que hay desde los años 70 hasta la actualidad de artistas que con una intencionalidad política feminista están creando y estratégica, porque el arte tiene mucho que aprender o que inspirarse del feminismo para cumplir con su función social y el feminismo del arte. Si la invisibilidad, si la negación del deseo y el amor entre mujeres ha sido la estrategia del patriarcado para no hacerlo posible o para dificultar la posibilidad de que esto existiera, es, como sabemos, la visibilidad una de las grandes estrategias para normalizar y hacer posible la existencia y la experiencia lesbiana. En el mundo del arte, la presencia lesbiana ha sido también un tabú. Rescatar las imágenes que la historia nos ha ido dejando de las mujeres lesbianas es toda una estrategia de visibilidad, que además se complementa con aquellas artistas que en los últimos tiempos, en las últimas décadas del siglo XX, han trabajado explícitamente el tema del lesbianismo, generalmente, prácticamente en la totalidad de casos desde su propia experiencia lesbiana y que nos han dejado nuevos relatos, relatos alternativos a los habituales, a los que el heteropatriarcado nos tiene acostumbradas. Una de las artistas que más me gustan, de las artistas actuales, es Regina José Galindo, una mujer guatemalteca. En su trabajo hace una especie de mediación entre realidades muy crudas, como la de las mujeres indígenas embarazadas, que eran violadas sistemáticamente durante el conflicto armado en su país, en Guatemala, y la persona, el espectador, la espectadora actual, en las que se acerca lo más posible a lo que sucedió para que nos acerquemos a lo que pudo ser aquel, en este caso, aquel sufrimiento. En este taller trabajamos sobre cuatro grandes pilares. Uno es el cuestionamiento del androcentrismo en el mundo del arte, otro es el reconocimiento de la genealogía femenina, de las mujeres artistas a lo largo de la historia hasta la actualidad, otro es la puesta en movimiento, la difusión de las obras de arte creadas ya desde un enfoque específicamente feminista, desde los años 70, y una última, que es la de invitar a las personas participantes también a crear, a romper el tabú de la creación, del genio, de la lejanía del arte, para convertirse no solo en observadoras o en consumidoras de arte, sino también en creadoras. ¡Gracias!